Estamos hablando ya de 4.000 empresas trabajando en el mundo de la economía social, de 30.000 puestos de trabajo y de aproximadamente unos 4.000 millones de euros en términos también de movilización de cifra de negocios de estas empresas. Por tanto, ya es una parte muy importante de la economía de Castilla y León, que no solamente en términos del importe y en términos cuantitativos, sino también cualitativo fundamental para nosotros, porque estamos hablando de personas que seguramente no podrían encontrar un puesto de trabajo si no fueran este tipo de empresas y de personas que a través de estas empresas están contribuyendo a mejorar su situación en términos de solidaridad y de incorporación al mercado de trabajo y luego de salto al empleo ordinario. Y este es un buen día hoy para hablar precisamente de las empresas de economía social y su contribución al empleo porque se han conocido ya las cifras del paro registrado del mes de abril, en que Castilla y León sigue con su evolución de reducción de la cifra de paro. En esta ocasión son 4.500 parados menos, pero más allá del dato coyuntural de un único mes donde siempre influye la estacionalidad, pues estamos hablando de que en el último ejercicio son 15.000 personas menos en Castilla y León que están en las cifras de paro de lo que estaban hace tan solo un año y por tanto hoy tenemos más empleo y menos paro y menos tasa de paro de lo que teníamos cuando comenzó la legislatura en nuestra comunidad autónoma. Lo que es ciertamente relevante es que esta reducción es mayor que la registrada en el ámbito nacional, tanto en términos mensuales como en términos interanuales y que además se está creando empleo indefinido en un ritmo mucho más rápido que la evolución del empleo temporal. Es verdad que los dos tipos de empleo están creciendo, pero el número de contratos indefinidos están creciendo a un ritmo interanual tres veces superior a la evolución de los contratos temporales y por tanto Castilla y León está mejorando desde ese punto de vista su estabilidad en el empleo y a eso están contribuyendo las empresas de economía social y hoy lo dedicamos fundamentalmente a las empresas de inserción laboral que nos acompañan tanto el presidente en Castilla y León como la presidenta nacional que luego se atenderá, Lupe, y que para otros son fundamentales y vitales porque estamos dando lugar a la incorporación al empleo de muchas personas que no podrían trabajar si no fuera a través de estas empresas y que algo también relevante para nosotros es que no solamente trabajan en estas empresas e incorporan al mercado de trabajo, sino que desde ahí saltan luego a un empleo ordinario en otras empresas, al autoempleo o dentro también de la propia empresa de inserción ya con un empleo ordinario y ese punto de vista son personas que por especiales circunstancias no se incorporarían en condiciones normales al mercado de trabajo que lo están haciendo a través de las empresas de inserción y que a través de este mecanismo dan el salto definitivo y por tanto lo decíamos antes con Lupe que supone un retorno muy importante para la administración pública donde es verdad que hemos hecho el esfuerzo en esta legislatura de dar ayudas para la rotación de personal de apoyo y de subvenciones para la rotación de este tipo de personal también ciertamente relevantes pero también es cierto que hay un retorno muy importante porque son personas que estarían recibiendo algún tipo de prestación de carácter social que no la reciben en primer lugar y que en segundo lugar cotizan en términos de impuestos en términos de afiliación a la seguridad social a la propia seguridad social y luego saltando al empleo definitivo y por tanto aunque hay una inversión inicial por parte de la administración pública con los presupuestos públicos luego hay un retorno que es ciertamente importante y relevante de un ahorro que yo creo que es digno de considerar y que seguramente pues ahora Lupe os podrá ampliar Gracias. 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 Gracias.